¡Suscríbete al canal! Y nuestras manos se hacen cada vez más vigorosas para levantar en alto las banderas democráticas y revolucionarias por las que luchamos. El gobierno en estos históricos momentos nos escucha y siente nuestra fortaleza organizada, disciplinada, combativa y entusiasta. ¡Nuestra vida pública se estremece al paso de los contingentes populares! Y el actual gobierno lo sabe porque tocamos con firmeza sus puertas. ¡Suscríbete al canal! Arrollando al enemigo Al que viste pascas y oro El que vive del dolor El trabajo enajenado Sin amor y apoderado Del sudor del hombre pueblo Levántate hijo Escupe la cara del padre Venga el sentir de la madre Que esta es la América triste Con dolor Pero luchando Que esta es la América triste Con dolor Pero luchando Pero luchando Con dolor Pero luchando Con dolor Pero luchando La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la